Aún con vida se encuentra el africano en el Hospital Amparo Pape de Benavides tras sufrir el peligroso accidente cuando se desplazaba a bordo del tren en calidad de trampa la mañana del domingo. Cheik Nian, de nacionalidad senegalés, tiene lamentablemente una lesión catalogada como traumatismo cráneoencefálico severo, lo cual lo mantiene inconsciente. Esta persona fue auxiliada por cuerpos de rescate de Monclova y Frontera, además de oficiales de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad rielera. La mañana del domingo aproximadamente a las 11 horas, este viajaba arriba de unas cajas de almacenamiento que eran transportadas en un carro flat car, en un convoy ferroviario procedente del sur con miras a llegar a la frontera para cumplir con el sueño americano. Desgraciadamente, esta persona de 32 años de edad, de acuerdo a la versión de los testigos, se golpeó violentamente con una estructura de un puente y tras llegar a la parte trasera de la empresa Gunderson, fue donde pidieron auxilio llegando rápidamente el socorro. A pesar de estar con vida, el estado de salud de Cheik es aún de pronóstico reservado, informó para Zócalo Monclova, Néstor Jiménez.